Es el caso de un grupo de policías pequeño, 20 o 30, al que se conoce como la Comisión Blindada. Así se les conoce. Y es un grupo que siempre se manifiesta, su derecho. Mucho mayor que ese porcentaje, mucho mayor, va a ser un buen incremento, sensible incremento. No quiero yo decirlo porque entonces no es negociación, es de más de dos dígitos. Y espero que pueda ser un instrumento de solución. Es un esfuerzo enorme a nuestras finanzas, enorme, 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 enorme. Las finanzas públicas de todos los gobiernos están muy, muy lastimadas, pero aquí sabemos que es una obligación el tema del diálogo y de la compensación de sus labores. Gracias. 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 Gracias.